Capítulo 4, versículo 35, Libro de Marcos, dice Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echando las olas a la barca de tal manera que ya se anegaba y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado de nosotros que perecemos y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza y le dijo ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El mar es un lugar incierto, no es cómodo entrar al mar hay gente que tiene miedo a volar, hay gente que tiene miedo a subirse en un barco porque tiene miedo al abismo, le causa cosas a ver que está flotando sobre algo que está kilómetro y kilómetro de altura y que abajo no hay nada que le va a sostener incluso hay gente que no le tiene miedo a volar, pero le tiene miedo al mar la inmensidad te impresiona, yo ya estuve también en el mar te hace sentir nada, hace sentir que sos un grano de arena en el desierto la inmensidad del mar impresiona y cuando te imaginas todo lo que podría haber debajo y todos los kilómetros que hay debajo tuyo de agua realmente puede llegar a impresionar y darte hasta un tipo de ansiedad el agua lógicamente no es sólida y debajo de ella un abismo que nos traga en cualquier instante muy parecido a la vida, la vida no es segura humanamente hablando estamos a expensas de cualquier cosa que nos pueda pasar y un mar tempestuoso, créeme que te convence de que él tiene el control de las cosas no vos tal vez Paraguay que no tiene salida al mar y poco a lo mejor han experimentado realmente lo que está en el mar yo tuve la oportunidad hace unos años de estar y me tocó una tormenta y aunque el barco era muy grande y no es muy común que los barcos se hundan hoy en día cuando me subí en el último piso y miré una zona donde había piletas y veía el agua así esas piletas enormes, así salía y entraba, salía y las olas que golpeaban y se escuchaba el sonido y boom de tu habitación o tu camarote vos escuchabas el golpazo del agua realmente hay una cosa que es clara, el mar te dice yo tengo el control, no vos así también la vida nos dice muchas veces yo tengo el control, vos no o vos de qué es lo que tenés el control, de qué es lo que debo tener el control me pregunto yo, del siguiente segundo que viene, no sabes, del segundo que pasó, ya no podés de este instante, qué instante si ya pasó el instante que recién citamos de qué tenemos el control en el mundo, en la vida estamos en un territorio sin control humanamente hablando a expensas las situaciones que se nos puedan dar y la complejidad de los problemas de la vida también nos convence de eso de que Él tiene el control, el problema que nos puede ocasionar salud, financiero, emocional, duelo podemos ver también que había tres climas ustedes saben que había tres climas en ese momento estaba el clima de la tormenta exterior que azotaba la barca estaba el clima de la tormenta interior que azotaba los apóstoles y estaba el clima de la paz y el sosiego en el cual Jesús estaba tres climas había, así que acá hay un doble problema porque por un lado hay una tormenta en la vida para muchos pero a la vez una tormenta interior pero vemos que no necesariamente la tormenta de la vida tiene que marcarnos la pauta de nuestro clima interior de hecho Jesús dormía no en una tormenta dormía en medio de dos tormentas de la tormenta exterior que azotaba el barco y de la tormenta interior de los apóstoles que vemos que no estaban callados precisamente sino que gritaban, pedían socorro, lanzaban aladidos y la tormenta externa nos habla de las circunstancias y esas circunstancias como las que vivimos hoy por ejemplo no pueden producir o no deben de producir una tormenta interior en nuestro corazón los que creemos en Cristo como le ocurrió a los apóstoles tiene que producir calma en nuestro corazón y lo que veo es que las circunstancias no necesariamente determinan la condición interior de una persona porque incluso hay gente que ni siquiera tiene una tormenta externa pero tiene una tormenta interna está todo bien, tiene plata, su matrimonio bien, su salud está bien está todo espectacular pero él no tiene paz hay otros que está la tormenta afuera y también tiene la tormenta por dentro y hay un tercer grupo que aunque la tormenta esté fuerte afuera logra mantener paz y lo que aún no puedo entender y terminar de entender y de verdad le digo todavía no entiendo y hace años desde que era joven y leía la Biblia yo no podía entender cómo es que Jesús concilió el sueño en ese momento no es normal o natural olas, viento, movimiento, agua me imagino que también le salpicaba el agua grito de la gente uno pues no puede dormir tranquilo escucha él dormía aún no me resigno tengo muchos ensayos de qué pudo haber ocurrido pero quiero entender más profundamente cómo pudo humanamente dormir en medio de esa situación tal vez yo pongo acá estaba sumamente exhausto porque el relato dice que le alzaron a la barca después de venir de estar con multitud y de sanar y le llevaron y se quedó dormido de una manera tan profunda tal vez tenía una salud privilegiada que puede ser también una medida que crece en la vida físicamente por lo menos ya no puede dormir yo por ejemplo antes dormía cuando tenía 20, 21, 22, 17 años me acostaba a las 11 de la noche así tac abría mi ojo eran las 8 de la mañana para mí pasó 5 minutos hace un tiempo atrás me fui a vacaciones con mi familia y salí del departamento con mi esposa y cuando volví estaban durmiendo mis 3 hijos mi hijo de 12 años uno de ellos y la llave no quitamos y empezamos así pero golpeamos Emilio le pedimos al consejo ya me asusté pasó 10, 15 minutos golpeamos Emilio abrime y nos asustamos en serio ¿qué pasó? ¿será que salieron y dejaron la puerta cerrada? hasta que por fin tras con la cara durmió perdón papá se va bum se dio en la cama y durmió por lo menos 15 minutos de golpear la puerta con el puño cerrado bueno entonces podría ser ¿verdad? sano súper cansado sin ni un tipo de preocupación ni calo de conciencia gloria a Dios entonces Jesús pudo haber estado muy cansado era muy sano tenía una paz total pero fundamentalmente y sabemos que esta es la respuesta él confiaba totalmente en Dios y fíjale rápido no hace falta que lo busques el Salmo 3.5 dice yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba el Salmo 4.8 dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado y en Proverbios 3.24 dice cuando te acuestes no tendrás temor dice el Señor sino que te acostarás y tu sueño será grato ¿era una paz absoluta? sí ¿era una conciencia tranquila? sí ¿era una total confianza en Dios? sí porque Jesús mismo había dicho en Juan 14.27 la paz os dejo mi paz os doy yo no la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón y tenga miedo y repito la paz os dejo mi paz os doy no la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón y tenga miedo dos paz hay ahí la paz del mundo circunstancial cualquier persona normal dentro de un ambiente de paz y de prosperidad vas a tener tranquilidad pero es circunstancial pero la paz de Jesús mi paz yo les doy no es circunstancial y yo he contado en alguna otra predica en algunos años atrás una historia que me impactó de un concurso de pintura hecho en los Estados Unidos creo que era en la ciudad de Miami porque era una era una noticia esto y decía que no sé una escuela de pintura una academia algo así convocaba a un concurso de pintura que el título era la paz yo puedo hacer un poema de la paz una canción de la paz pero como impregno la paz algo abstracto en un lienzo tremendo así como también el cuadro de Rembrandt a mi me impactó ahora se le da un tiempo a los artistas que se inscribieron y luego la exposición un cuadro ganaría esta persona va al salón de eventos donde se exponía y vio cada cuadro que el solo mirar ya me relajaba una playa calma un hombre acostado entre dos cocoteros el sol en una tarde plácida algunas aves gaviotas revoloteando un mar turquesa otro cuadro un hombre acostado en el campo una hamaca entre dos árboles una mano acá colgada otra pierna aquí colgada y tapado con un sombrero descansando y el sol que entraba entre las hojas iba clavando su luz por el piso por la tierra entre la hoja era una maravillosa obra pero ninguno de eso ganó cuando fue a mirar el cuadro que ya no vio la gente aglomerada enfrente quitando fotos y todo eso y vio algo impresionante un lienzo de metro y medio por dos de ancho donde mostraba la ciudad de Miami en medio de una tormenta tropical esas que suelen venir cada tanto que siempre tienen nombre de mujer no sé por qué el punto es que el cuadro era absolutamente aterrador más todavía para los habitantes de Miami que vivían esos momentos de tanta tensión como alguien por lo que vive en un lugar donde hay terremoto un paraguayo se va por un asantío de Chile hay un movimiento de tierra y dice mañamí mañamí es novedad pero para ello así tiemblan porque se pueden ir todo abajo entonces ve la tormenta y ve una ambulancia con las luces casas destechándose palmeras que casi tocaban el piso barcazas que estaban viniendo a tierra por las olas que golpeaban era un caos total pero nadie sabía por qué ese cuadro ganó hasta que vino el autor y luego de explicar su cuadro dijo este es el detalle y mostró en un costadito unas rocas así donde había un pequeño pajarito un canario que abriendo el piquito miraba hacia el cielo y cantaba esta es la verdadera paz tener la capacidad de cantar en medio de una tormenta eso es lo que Jesús hizo y ese es el momento en el cual él se encontraba pero también me llenó de preguntas la actitud de los apóstoles su miedo me hace tener muchos cuestionamientos con respecto a los apóstoles primera pregunta es estaban ellos listos para morir no y miren que el Señor nos puede llamar en cualquier momento estamos listos para morir si hoy el Señor nos llama no estoy hablando de que tengamos nivel espiritual de Pablo que diga el morir es ganancia yujú no pero de decir estoy preparado para morir porque sé que el Señor me toma se cumplirá en mi el versículo que dice bienaventurado al siervo aquel que cuando su Señor venga lo halle velando estás velando estás preparado para morir para partir hoy estás preparado para morir e irte al cielo y cuando sea juzgado decir Cristo está en mi corazón o no porque solamente es el camino de la vida y nadie llega al Padre si no es por él el que tiene a Cristo tiene la vida el que no tiene a Cristo no tiene la vida dice el Señor ahora otra pregunta a los apóstoles le haría es cuál era la condición espiritual ante el peligro de la muerte como estaban ustedes porque no confiaron habiendo visto tantos milagros anteriores chicos no vino que sanó aquí sanó allá sanó acá no pudieron haber pensado estamos con el mero mero aquí en la barca como pudieron haber creído que morirían si Jesús estaba en la barca me pregunto se imaginaron ellos Jesús muriendo ahogado pero más allá de la tormenta la pregunta es ¿qué lo llevó a tener tanto miedo a estos hombres? más allá de la tormenta digo bueno obvio la tormenta sí pero más allá de la tormenta por las preguntas que acabo de hacer y yo creo que el centro de la historia y de dónde podemos quitar el principio de la historia está en Mateo 4.38 o en Marcos perdón Marcos 4.38 maestro no tienes cuidado que perecemos esa pregunta me habla a mí de la actitud y la condición del corazón de los apóstoles es la actitud y la visión humana siempre reclamando mirando solo lo que nuestros ojos físicos pueden ver y no mirando a Dios ¿quién podría decir durante estos seis meses pastor ninguna vez me quejé por la pandemia ni por el problema económico ni porque no puedo más reunirme ni porque no puedo festejar mi cumpleaños no, no me quejé no, todo es queja en general y por qué Dios permite esto a mí me llamó no sé cuántos medios cuando empecé la pandemia pastor díganos por qué Dios permite eso y como dije el culto anterior a nosotros nos encanta querer saber por qué Dios permite esto o aquello la Biblia no nos dice en ningún lugar que tenemos que saber por qué Dios permite algo la Biblia lo que nos pide es que le conozcamos a Dios bienaventurado al que me conoce de eso se jactará no se jacta el rico su riqueza el fuerte su fortaleza el sabio sabiduría sino que jacte sé conocerme y entenderme que yo soy Jehová y empieza a citar sus atributos yo no sé por qué Dios permitió la pandemia repito pero sí le conozco a Dios y Dios es soberano tiene el control de todo es omnipresente tiene poder todo ayuda bien para los que aman al Señor Él es un Dios de paz Él es un Dios de misericordia Él guarda a su pueblo como la gallina guarda a su polluelo bajo las alas y yo tengo paz en medio de la tormenta mientras Él los apóstoles le dan a Cristo le hacen la pregunta la pregunta humana carnal ¿por qué no nos cuidás? ¿dónde es lo que vos está el reclamo? Jesús como siempre responde con otra pregunta y dice ¿por qué tenéis miedo hombres de poca fe? acá Jesús dice hombres de poca fe porque la fe nos impide ver la realidad escuchá que bien la realidad la fe nos impide ver la realidad uno iría para el revés la fe es fantasiosa no la fe nos hace ver la realidad mira la falta de fe nos mantiene insatisfechos ¿por qué? la falta de fe nos mantiene temerosos la falta de fe nos mantiene inseguros la falta de fe hace que solo reclamemos la falta de fe solo obedece a lo natural y a la circunstancia a lo que vemos físicamente la falta de fe es carnalidad oídos espirituales sordos ¿por qué digo oídos espirituales sordos? porque el Señor dijo claramente pasemos a la otra costa y vos dirás cierto pastor como lo que no escucharon si pero hoy vos estás afligido y el Señor no te dijo una palabra te da miles de promesas ocho mil y pico promesas 365 veces te dice una vez por día no temas no temas no temas mi Dios pues suplirá todo lo que te falte con púrpura más riqueza en gloria en Cristo Jesús todo lo que en Cristo me fortalece que va mi pastor no me faltará y cuantas promesas haya Jesús estaba en la barca físicamente y la falta de fe no solo les quitó el oído que no escucharon pasemos al otro lado sino que también les quitó la vista que no le vieron a Jesús en esa barca no podían verlo estaba ahí no pudo acaso uno de ellos pensar y decir si Jesús está acá esto no se hunde te amenazas a Jesús muriendo agado chapoteando eso a mí me pasó una vez en el avión también yo iba a hacer un viaje y estaba medio nervioso porque me causa inseguridad sobre un avión pero en fin me subo al avión y al subirme al avión un poco nervioso viajé solo para un congreso bum le veo a un pastor ahí que iba al mismo congreso y yo dije para mí adentro wow si el pastor está acá esto no se va a caer un hombre de Dios tiene tantas cosas que hacer y me sentí relajado me saludó oh las bendiciones yo ya estaba feliz ni una preocupación volamos aterrizamos llegamos al aeropuerto y en la fila del chequeo una chica me saluda me dice hola pastor Emilio me dice yo le miro así hola como está le dije yo ay pastor que feliz que estoy de que haya venido en este vuelo me dijo y por qué le dije porque yo tuve un vacío me iba a volar y yo dije cuando entré y te vi dije ah no este avión no se va a caer el pastor Emilio está acá y vi tu paz vi tu tranquilidad y me transmitiste una paz pastor y volé tan bien me dijo bueno esa también es la paz que necesitamos yo estaba confiado en el pastor el pastor estaba confiado en Dios o me vio a mi hijo bueno este entonces no sé pero el punto es esto tenemos que saber quien está en el arca de nuestra vida ahora Jesús dormía eso debería llegar a la conclusión de que estaba en paz seguro no como un descuido él dormía le reclamaron no él estaba durmiendo porque él le estaba transmitiendo con su sueño de que yo tengo el control Jesús dormía le estaba diciendo eso yo tengo el control Jesús está en tu barca tu vida ahora y vuelve todo moviéndose y Jesús te dice yo tengo el control tiene que darnos paz aun ante la misma muerte yo tengo el control en marco 439 nos muestra la autoridad de Jesús como Dios por sobre los elementos de la naturaleza pero también nos muestra como Dios puede remover escuchen el problema y los efectos del problema se para y dice mar agua viento paren como cuando un papá de autoridad le dice a sus hijos basta silencio se callan todos ustedes también así con sus hijos una vez nomás le dicen y lo obedecen ya lo mire para que veamos nomás nuestra autoridad con la de Dios el Señor basta y para el problema pero para también los efectos del problema ¿por qué digo esto? porque hay mucha gente que ha pasado problemas muy graves el problema ya pasó la muerte de alguien una enfermedad una crisis una traición pero todavía no pasó el efecto del problema de la tormenta quedó traumado quedó amargado quedó resentido el Señor Jesús mató el problema mató la tormenta pero también el efecto de la tormenta en Mateo 4.41 que es la historia donde se preguntan los discípulos al verle a él entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro ¿quién es este que aún el viento y el mar les obedecen? y aquí he contado una historia que busqué por internet y no pude encontrar de un general allá en la edad media que había conquistado mucho y su ejército le decían decían de él sus soldados decían de él de tanta carisma y autoridad que tenía decían este hombre es el más grande que pisó la tierra él se entera el general estamos hablando de las cruzadas de las luchas entre los musulmanos y los cristianos este era un general cristiano y se entera que sus soldados le estaban ya poniendo como el hombre más grande que pisó la historia entonces manda a formar a todo su ejército numeroso miles de hombres frente al mar y él se para frente a todas las tropas hacia el mar y se da vuelta y con todo su su uniforme militar de gala empieza a entrar al mar y a gritar olas paren el agua se caía chapoteaba se paraba se iba hacia el mar paren olas paren el agua y caía venía y venía la espuma y otra vez así paren olas venía y así estuvo como 10 minutos y el ejército así no entendiendo qué pasa se volvió loco el general y cuando va saliendo después 10 minutos dice soldados hubo un hombre hace cientos de años que las olas y el viento lo obedecían ese fue el hombre más grande que pisó la tierra no yo a mí no me hacen caso y sale podría haber hombres muy poderosos a nivel mundial pero nadie tiene la autoridad de Cristo de reprender el mar el viento y las olas y que éstas no obedezcan pero hay una tormenta que es mucho más grave en la vida todos que tenemos en común que es la tormenta del pecado todos somos pecadores y cuando tomamos conciencia de lo pecaminoso que somos y cuando un hombre o una mujer dice aunque yo sea de una buena reputación ante la sociedad soy una pecadora y ante Dios estoy excluida empieza una tormenta en tu corazón pero ahí está Cristo en esa barca y podés acudir a Él porque Él dijo todo aquel que en mí viene no será avergonzado todo aquel que en Él creyere no será avergonzado si confiesas con tu boca que es el Señor y creyere el corazón que Dios le levantó a los muertos serás salvo y yo quiero pedir a la gente que está allá a lo mejor detrás de esta pantalla y que tal vez por primera vez escuchó no se trata de que sea de una iglesia o de una religión o que sea una buena persona o no se trata de que vos le tengas a Cristo como tu Señor y Salvador de que te arrepientas de tus pecados y empiezas a vivir una vida de dependencia con el Señor Jesús y con su palabra y yo quiero yarte una corta oración que si lo decís con fe y con arrepentimiento sincero el Señor te va a recibir y te salvará de tus pecados inclina tu voz y dile Señor Jesús en este momento vengo ante ti reconociendo que he pecado y estoy apartado de ti pero vengo humildemente pidiéndote perdón y que con tu sangre derramada limpie mis pecados yo Señor confieso que tú eres Señor y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos te recibo mi corazón como mi Salvador y mi Señor recibo tu Espíritu Santo y renuncio a Satanás y sus obras gracias Padre por amarme gracias Jesús por salvarme gracias Espíritu Santo por guiarme amén 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 a amén amén amén